Muchas gracias Andorinha por esa información. En los últimos años el Banco Centroamericano de Integración Económica ha invertido en Nicaragua en el tema en los programas de energía, unos 540.23 millones de dólares. Y a pesar de que a la fecha se ha alcanzado casi el 100% de la cobertura energética, este año tienen previsto seguir aportando al desarrollo de este servicio. Al otro lado del estudio, Andorinha Ortiz nos amplía. Adelante Andorinha. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Espacio Entrevistas. En esta ocasión vamos a estar conversando con don Carlos de Castilla, oficial de país para Nicaragua por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. En esta ocasión vamos a hablar con él acerca de la energía. Básicamente sobre los proyectos energéticos que desarrollan en el país a propósito de que el pasado 14 de febrero se celebró el Día Mundial de la Energía. Bienvenido don Carlos de Castilla. Andorinha, gracias por permitirnos conversar con usted en esta ocasión. Muchas gracias, Andorinha. Pues bien, vamos a ver, Andorinha. Mire, desde el Banco Centroamericano, a través de las distintas iniciativas que nosotros hemos desarrollado, estamos apoyando el esfuerzo, diría yo, en dos líneas estructurales fundamentales. El primero diría que sería incrementar la generación de energía eléctrica en el país. Y el segundo sería elevar el índice de cobertura eléctrica. Ejemplo de esto, de la generación de energía renovable, podemos citar el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable, el denominado PNC, nosotros hemos financiado el tramo A, B y C de este programa. En general, este programa tiene como objetivo apoyar la transformación de la materia energética de Nicaragua y también incrementar el índice de cobertura eléctrica, mejorando con ello la calidad de vida de aproximadamente 3 millones de personas. También se prevé que haya una reducción de costos con esto, al reducir la dependencia de combustibles fósiles e implementar medidas de eficiencia energética. Importante consultarle a qué sectores ha beneficiado estos proyectos que ustedes han venido desarrollando a lo largo de estos años. Desde el punto de vista socioeconómico, nuestras intervenciones tienen un impacto en la generación de empleo y en la dinamización de diferentes sectores de la economía nacional. Hablamos de sector comercio, sector industrial, de seguridad ciudadana, salud y educación. Básicamente esto es como un esbozo general de nuestro esfuerzo, de nuestras iniciativas en el sector energético. Importante consultarle, don Carlos, cuánto ha significado una inversión, hablando de cuántos millones de dólares podríamos decir que ustedes han invertido en estos proyectos que han desarrollado acá en el país. El PNC, el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable, a la fecha acumula un monto aprobado, y esto es, digamos, como para precisar el tema de nuestras intervenciones. Acumula o asciende al año 2022, la última aprobación se dio el año pasado, en el primer semestre. Las intervenciones ascienden a 540.23 millones de dólares. Ese es el resultado de, en este momento sumarizamos, digamos, siete intervenciones, hay cinco de ellas que todavía están vigentes, hay dos de ellas que ya han cumplido un 100% en su etapa de ejecución, de tal suerte que, sumarizando las siete intervenciones, nosotros podemos decir que este es el monto aprobado para proyectos en el sector energético. Tomando en cuenta que me ha mencionado de que en el país se ha logrado un poco más del 90% de cobertura energética, ¿ustedes cómo ven si van a seguir invirtiendo acá en Nicaragua? ¿Y si este año tienen planificado algún tipo de proyecto? Es importante esta pregunta porque esto nos pone de cara a cuáles son las perspectivas de apoyo al sector energético en el año 2022. Pues bien, hay dos de las iniciativas, de hecho son las últimas iniciativas. Tenemos inicialmente el programa de ampliación del sistema de transmisión eléctrica de Nicaragua. Para este año 2022 nosotros proyectamos iniciar la ejecución de este programa que beneficiará a un total de 56.902 habitantes. Los proyectos más importantes que contempla este programa, como para brindar algún antecedente o algún contexto al respecto, es la construcción de la subestación de Bluefields, que garantizará con ello un suministro de energía eficiente y confiable en el municipio de Bluefields y las zonas aledañas. Y creo que el componente más importante de este préstamo es la ampliación de la capacidad operativa del Centro Nacional de Despachos de Cargas. En definitiva, el monto de este financiamiento, de este programa, asciende a 40.1 millones de dólares. Don Carlos